Si quieres jugar en serio, necesitas una consola que se tome el juego muy en serio. Es por eso que Microsoft sacó este, que es el Xbox One X, la consola de videojuegos más poderosa hasta ahora. Después de mucho tiempo de platicar sobre Project Scorpio, Xbox por fin sacó este, que es el One X, que quiere llevar el gaming al siguiente nivel. Pero, ¿cuál es la verdadera diferencia de esta consola contra los Xbox anterior? Pues bueno, vinimos al Xbox One Launch, en el cual vinimos a probar lo que puede ser este monstruo. Primero tenemos que hablar del diseño. El Xbox One X sigue teniendo ese diseño un poco cuadrado, con algunas nuevas texturas. Y aunque es la consola más poderosa, es la más pequeña que ha hecho el equipo de Xbox. Lo bueno es que soporta todos los accesorios y controles de los Xbox One anteriores, así que no tendrás que comprar otros nuevos. Pero el verdadero poder del Xbox One X está por dentro. Con el Scorpio Engine diseñado por Microsoft, que hace el X 40% más poderoso a comparación de otras consolas. Un GPU que llega a los 6 Teraflops, 12 GB de RAM DDR5 y memoria con velocidad de 326 GB por segundo. Esto hace que puedas disfrutar los juegos en verdadero 4K, con texturas más detalladas en HDR y a 60 cuadros por segundo. Al momento de jugar Forza Motorsport o Gears of War 4, se va a ver muy clara la diferencia y la extrema calidad de detalles que hay en cada coche y en cada monstruo en la pantalla. Oye, pero mis juegos no eran 4K, ¿eso significa que necesito comprarlos otra vez? Para nada, muchos juegos como Gears of War 4, Forza Horizon, Minecraft, Resident Evil 7, entre otros tendrán mejoras gratuitas a 4K y HDR. O si no quieren los juegos nuevos, de igual manera podrá usar los juegos de Xbox 360 y algunos del Xbox original. Ahora, ¿para quién es el Xbox One X? Para las personas que tienen una televisión 4K HDR y que le quieren sacar el mejor provecho posible, pues bueno, el Xbox One X va a ser tu mejor opción para gaming en 4K. Si todavía tienes una televisión en 1080 y no quieres invertirle tanto a una consola, posiblemente el Xbox One S va a ser suficiente para esta temporada navideña. Ahora, la gran duda va a ser si tienes una tele 4K y ya tienes el Xbox One S, ya tendrás que decidir si vale la pena invertir en una consola nueva para aprovechar todos los pixeles de tu televisión. Pero bueno, eso es todo sobre el Xbox One X, que ya va a estar disponible a partir del 7 de noviembre a un precio de $11,999 pesos, que si lo ordenan, también está la edición limitada Scorpio, con unos grabados y también unos números de edición limitada. Por la parte, eso es todo sobre el Xbox One X. Yo soy Pat González, síganme en mis diferentes redes sociales como Patron 7 y nos vemos la próxima semana en esto que es BitFeed.